...besar, súbele DJ, que no el baile de la mar... ...tere, tere, 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 tere... Ahí empezamos con él... ...son guerreros, 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 guerreros... ¡Oh, oh! ¡Puesale! ¡Ya! ¡Acabá! ¡Acabá! ¿Termina rápido, Marle? ¿Termina rápido? ¡No! ¡En serio! ¡Terminadme la lenta! ¡Ya hablamos mal! ¡Terminadme la lenta! ¡Ya hablamos mal! Marlene y yo somos las mujeres más sobrias... ...más... ¡Échale! Más... ...más tranquilas... No, espérate, luego te traigo una medicina por acá... ¡Bájala, mierda, que se te ve el calzón chula! Es mentira... Sí se le ve el calzón, sí se le veía el calzón... ¡Así hemos llegado! ¡Oh, no! ¡Tengo piel de naranja! ¡Es mentira! Con los chones de Marlene nos vamos a decir el día de hoy... Esto fue Música para tus Ojos y no se despeguen porque tenemos todavía muchas sorpresas a lo largo del día y a lo largo de la semana, ¿verdad, Marlene? Así esto fue Música para tus Ojos con piel de naranja... Marlene González... ...y yo... ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete al canal! Esto fue Música para tus Ojos con piel de naranja... Marlene González... ...y yo... ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete al canal!